Ya van llegando diciembre y sus posadas Se va acercando ya también la Navidad El Año Nuevo me traerá nuevas tristezas Y con tu ausencia lloraré en mi soledad Si ya te encuentras brindando en tu alegría Algún recuerdo de mi amor te llegará Tal vez evoques el calor de mis caricias Y con tu copa al terminar te olvidarás Si con los meses y los años tú no vuelves Y si una gracia el cielo a mí me puede dar Le pediré como regalo un día de reyes Besar tus labios y estrecharte junto a mí Y si cansada de la vida a mí regresas Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperando estar Si con los meses y los años tú no vuelves Y si una gracia el cielo a mí me puede dar Le pediré como regalo un día de reyes Besar tus labios y estrecharte junto a mí Y si cansada de la vida a mí regresas Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperando estar Por ti esperando estar Libro está Martine Y si la gracia el cielo a mí me favorece Gracias por ver el video.